Música Llegaron cuatro trailers para la instalación de gradas desde las 8 de la noche, a las 10 se empezó a instalar, cerca de las 3 de la mañana llegó el trailer que trae el gran support que es lo que carga todo el peso de los audios, de la iluminación, pantallas para el concierto de Juanes, es un escenario de más de 35 metros de ancho con unos 20 metros de fondo y más de 25 metros de altura, realmente es un espectáculo que sabemos será inolvidable, ya estamos ahorita en aproximadamente un 20% de la producción total, estamos calculando que a partir de las 3 de la mañana estemos al 100% y tendremos ya a partir del jueves 6 de septiembre los soundchecks donde Juanes estará presente, compartiendo las experiencias también junto con las personas invitadas que hayan ganado algunas premiaciones. Las personas que a partir de hoy, que gracias a la AM, que es un patrocinio principal e importante de nuestro espectáculo, aquí podrán tener un descuento del 20%, solamente pídanlos desde las taquillas, el Holiday Inn, Plaza El Zapato y también aquí en lo que es Desplanada a partir de mañana.